La actriz Patti Manterola se va de Televisa, por no obtener los resultados esperados en la serie cómica que realizaba, Renta Congelada, el rating fue muy bajo, lo que no le gustó al público. La productora San Ángel hace unos meses le propuso para que protagonizara una serie estelar, como protagonista, sin embargo, se cuenta que no tuvo la aceptación del público, por lo que a la cadena Televisa no le resultó. La actriz tenía 8 años, que no regresaba a la pantalla de Televisa, sin embargo, a pesar de realizar todos los esfuerzos por calar en el público con la nueva serie, no tuvo el éxito esperado, por lo que Patti decepcionó a los productores del canal. Se decía que la serie tendría una segunda temporada, pero por la poca creatividad de los productores no se dio. Para muchos el regreso de Patti Manterola fue una grata sorpresa, para los productores no fue así, aunque la actriz tiene unos atributos envidiables, esto no le valió para que la empresa San Ángel, le renovara el contrato. Por allí se rumoraba que le llamarían para una telenovela, pero como que tampoco eso fue posible. Decepcionada y resignada de que no tenía empleo, la actriz no le quedó otra que aceptar una oferta de Telemundo, la actriz trabajará en la quinta temporada de la serie Señora Cero de Telemundo, donde interpretará a Nancy una amiga de la protagonista, pero que será un papel segundo. La actriz nunca pensó que su regreso no tendría la aceptación del público, por lo que está muy triste y decepcionada y muy dolida con el canal Televisa. A Patti la veremos pronto en la serie de Telemundo participando en su papel. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!